Me estoy notando Ya llega el punto De molestarme no solamente comiendo Sino en general, el bigote Esto es un problema Tengo cero claro El estado actual de este juego He jugado antes He jugado antes Una partida de Vex No sé qué coño ha sido esto Irme sexto con esta mesa me parece un poco ilegal Creo que lo más me gusta de esta hora ha sido lo del TF Pero también esta partida ha sido loquísima Estaba con 10 muñecos O con 9 No sé, no sé, no sé, no sé En resumen Hola, buenas tardes Con todo el respeto Felipe, buenas tardes, sexo opuesto, he leído ¿Cómo? Me he ido a echar la siesta como hago cada día Pero me ha dado por colocar magics Entonces me he puesto a colocar magics Así que no me he echado la siesta No sé si habéis visto algo con mi gesto de señalación ¿Se ha visto algo con mi gesto de señalación? He estado colocando cartas Ahí hay cartas Cartas que yo he estado colocando No he dormido nada Tengo sueño, en resumen Soy el monstruo del GOV Cada GOV apareceré y enseñaré el dibujo ¿Qué? ¿Qué coño es el dibujo del GOV? ¿Cuál es la referencia de mierda que me está escapando? Tío, ¿por qué no funciona este juego? ¿Qué pasa? Voy a jugar ¿Por qué la mitad del tiempo que me meto en cliente? O sea, en esto no me... No busca ¿Cómo? ¿Cómo? Adiós pistacho Se recordará La palabra ese de la J no entiendo lo que significa Pero buen dibujo, la verdad ¿Hoy qué día es? Hoy es día en el que no iba a abrir directo por la tarde Porque en principio viene Pablo De Madrid a Guada Bueno, creo que viene Me está hablando el man de que... Espera Tengo un audio de Juan ¿Qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿No debería ser prioridad alta un espadón? Pregunto No debería ser un audio de prioridad alta un espadón ¿No está la gente pegándose por jugar el puto Warwick de mierda? Qué pereza de muñeco Es que luego escala mal No me gusta ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo sensación de que me está dando una embolea viendo esa mierda? Sigo sin saber cómo es la compo de... Estaba esperando ese final Estaba deseando ese final Eh... Draven me gusta Draven debería seguir siendo igual de viable que antes Supongo No sé qué quiero jugar No sé qué quiero jugar Porque he puesto el TFT Así que maná, ¿eh? Pues este Blitzkern es ultra puto tóxico Está guay Siendo bichos de coste 1 Probablemente no vaya a encontrar nada mejor que este Blitzkern El problema es que me obliga a jugar puto Admin Y me apetece cero jugar otra partida de Warwick O de Leblanc Pero supongo que tengo que pillarlo Es que no voy a encontrar nada que sea mejor que esto Eh... ¿Puedo hacer eco? No Quiero vender la ASE Supongo que sí Morcuras ¿Me querían Mecaprime? No Imagino que estoy jugando Genérico Admin y ya está Y ya veremos qué sale Los objetos no son malos Y el Blitzkern es bueno Antes fue una partida que pintaba bien Pero me he hecho un cuarto Por alguna razón Que no termino de entender Me han estallado de repente No sé Yo me tengo que fichar Me está molestando Estoy sudando por el bigote Cago en Dios Tengo calor Puedo volver el invierno ya También te digo Hay un mundo en el que juego Uy Porque en realidad con esto Puedo jugar Blitzkrank Pero sin jugar admins Puedo jugar Miss Fortune Y siempre hay que tener Blitzkrank dentro de la combo Y no me desagrada Como plan Más fácil de temizar Y lo suele jugar menos Peña Hay tres pavos Con Lucian Chosen ¿Qué me estás contando? Esto va a jugar full admins ¿Pero cuánta gente tiene Lucian? Todo el mundo tiene Lucian ¿Qué pasa? Vale, igual Miss Fortune Es un problema entonces Porque entiendo que la peña Va a buscar Miss Fortune ¿Qué está pasando? ¿Está roto Lucian De lo de la experiencia? O sea, ese es el mensaje Lo que está pasando aquí Es como que no quiero Jugar Uy No quiero jugar Está la peña jugando Lucian Para luego transicionar a Miss Fortune ¿Eso es lo que está pasando? No, no entiendo nada Supongo que tiene sentido Bueno, pues entonces paso Y ya está Si pasan a Miss Fortune El Biscamp va a ser bueno Voy a jugar with cosas Me tiene que dar un paquete de noces Antes de los dos Ahora No Os conté lo del paquete mío Que me van a pagar en aduanas Tengo que hacer Espérate Sen espadón cinto No quiero más espadones Luego Sen es bueno Espadón es bueno Cinto es bueno A ver Que me tengo que hacer Bueno, tengo que hacer un pago Tengo que imprimir Una cosa Y pagarle a correos Me han cobrado 90 pavos De De IVA Y 40 pavos De gestión Y la gestión ha sido La página va mal Te jodes Esa es toda la gestión No termino de procesar Del todo lo que ha sucedido Al respecto La verdad Un plan No, no, no Si yo lo he hecho Por esa web Me han seguido Cobrando 40 pavos De gestión O sea, tengo una factura De 130 pavos Que pagar Si no, pues Le prenden fuego A las magias O sea Y la página Va como el orto O sea, no sé Me siento bastante estafado Pero bueno Supongo que es lo que No sé Feliz Navidad Es que hay más Sobre todo Hace muchísimo tiempo Que no me tenía que enfrentar A una página De este palo Y no recordaba Lo horrible que es La virgen Eh, a tomar por culo El Nasus Y abandono por completo El plan Es que hay mucha peña Que están O sea Tú no Tú estás jugando Miss Fortune 100% Tú me vas a pisar Tú no sé Qué coño Estás haciendo Hay varios Que van a terminar Jugando Anima Por culo Qué pereza Me da jugar Esto ahora mismo Como era la compa Que estaba jugando Antes Que me ha gustado Se puede ver No puedo mirar La historia Tenía a Ani Ani a listar Ecos En Camil Blitzkamp De Frontlane Y luego Leblanc Y Warwick Y ya está Creo Creo que sí A ver Esto me lo voy a hacer Supongo Confío Pero también Bueno Es que antes Me he quedado A punto De Leblanc 3 No he perdido Mucha vida En Erli Esta partida Tiene que perder Un cristo De vida En Erli No lo sé Lo he pensado Muchas veces Pero es que No lo sé Es complicado No 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 Para arriba ¿De qué voy a hacer un video looter? O sea, quiero hacer un video looter, sí ¿Voy a hacerlo? No lo sé Porque depende de factores O sea, me gusta, el video que dije, lo he dicho muchas veces Que me gustaría hacer, es el video que me habría gustado a mí ver Cuando terminé de pasarme el juego, que era Es que tampoco quiero contarlo entero Bueno, pero vamos, el juego Tampoco consiste, pero Si los que no hayan jugado al juego, voy a intentar hacer cero spoiler Tú te despiertas Es como lo que pasa al juego los primeros Veinte minutos, te despiertas y la gente te dice Puta madre, mi man Hoy es tu primer día de astronauta, entonces te vas por ahí O sea, te montas en tu nave y te vas Y tienes un sistema solar, en plan el principito Lleno de cosas O sea, lleno de planetas chiquititos Y te los exploras Y el tema Spoiler mínimo, porque a los 10 minutos Entras en el museo y te dicen Aquí había una civilización antigua Pues te encuentras restos de una peña Que son los nomás Entonces, lo que me habría gustado a mí ver Al acabar el juego ¿Puedo pillar? Esto es una puta mierda, en verdad Estoy a 60 de vida, me subo a la puta polla Un arco me vale, verga Dámelo Eh... Fauna Si no quiero cambiar nada Lo que tengo en meses Esto da asco Tú, mi man Eres un mago ¿Hago las Whisper? Quizá haga las Whisper Bueno, voy a esperar por ahora Tú, píate esto Eres un putísimo Wizard A lo que voy Me habría gustado cuando me pase el outer Abrir YouTube y ver un vídeo Que te diga Hola Esta es la historia De lo que tú vas descubriendo así A medida que exploras Pues la historia de esa De esa civilización pasada Contada De forma Lineal ¿Sabes? Entonces Si yo hiciera un vídeo de loater Sería eso probablemente Coger todos los textos Buscar peña que lo locute Y hacerlo Entonces que cada persona Haga un personaje o lo que sea Y narrar todo eso Y mostrarlo con imágenes del juego O algo así Eso es lo que me habría gustado a mí ver ¿Puedo hacer eso? Pues Yo que sé El tiempo que requiere hacer algo así Para que el vídeo luego genere 3 euros Pues me da un poco de pereza Pero bueno Si me gustaría verlo Me gustaría que ese vídeo existiera Pues no lo sé Ya veré Hay un mundo en el que ese vídeo sucede No vivimos en ese mundo Pero podríamos La idea es que me des Costes 3 Costes 4 Para que pueda rolearlos Pues aquí me vale putísima verga esto Dos Kiro Pike Y Annie En lo que estoy jugando O sea Yo que sé Ves que no le voy a sacar más las dos Está bien Hola Vale Estaba pensando El El man del hacker No cambia de agro Lo cual es importante Porque el gancho de Blizzcrank Creo que hace que los bichos Cambien agro al bicho al que agarra No, no cambia agro Es con el gancho de De objeto de horn Con el de cambiar agro Vale, vale Bueno saberlo Este pavo quiere jugar Warwick Y quiere sacar Blizzcrank 3 Cosa que yo no Con un poco de suerte Se queda roleando a nivel bajo Por el Blizzcrank No tiene pinta Ay, quiero Camille también 60 de vida Piqueo primero Eh Puedo pillar La armadura Supongo Y la Leblanc Voy a pillar el Blue Pero Quiero Armor Quiero Leblanc Pfff Puedo hacer un Sojin A las malas Tampoco hace falta que sea Blue Leblanc No, un poco igual Es la cosa Si tuviera Intención de hacer un vídeo Que fuera simplemente Pues contar mi experiencia Jugando el juego O algo así Eso se puede hacer Hay muchos vídeos de eso De ese tipo Pues lo puedo hacer yo En un momento y ya está Me pongo a hablar Se graba ahí fuera Es una gilipollez hacer eso Pero es que no tengo intención De hacer un vídeo de ese palo A mí me gustaría hacer un vídeo De eso De lo que Lo que me habría gustado Encontrarme a mí jugando al juego O sea, cuando termine de jugar el juego 50 de vida Es bastante vida Así que eso Me aproximo a la posibilidad De sacar B2 Temporalmente ¿Por qué está todo el mundo Pegando al Ezreal? No he terminado de entenderlo Es que eso Es que a mí no me llama O sea, yo todos los vídeos Cada vez que hablo de Looter La gente El vídeo de José O el vídeo de no sé qué El vídeo de no sé cuál No me gustan esos vídeos a mí En este juego en concreto No me parece que A mí no me aportan nada Y entonces Me da un poco de tal Pero bueno El eco me lo quiero quedar Es una pena Porque quiero rolear Todas las épicas Pero vamos Si nada, esto Me jodo y me aguanto Pues bueno Pues ok Ese es el resumen De la situación O sea, yo quiero vídeos Que me hablen Lo he dicho muchas veces Solamente hay un vídeo Que haya visto de Looter Que me haya gustado Que es el del pavo Que habla de la música Me puto encanta Ese vídeo Todos los demás vídeos Que he visto hablando De Looter Me suban la polla No me están diciendo Nada a mí Como jugador No me están diciendo Nada a mí Ni me están contando Nada que me interese Que sea nuevo O que tal Pero también es que Es un juego Que es muy complicado Hablar de él Porque no quieres Contar cosas Para no joder La experiencia De la gente Que no lo ha jugado Pero al mismo tiempo O sea Yo puedo hablar De ese juego Fuera de streaming Con Brie Durante horas Y nos ponemos Y descubrimos cosas nuevas Y cuando hemos visto A gente jugarlo Delante de nuestro Hemos descubierto Detalles que de primera Se te escapan Y tal Y o sea Da para muchísima conversación Pero esa conversación Tiene que ser Con gente que O sea No puedes hacerlo Para los dos públicos A la vez Es difícil hacerlo Para los dos públicos A la vez Venga va Creo que hay una Sunfire aquí No sé Es interesante De todas formas El tema de looter Quiero quitar A esta puta gentuza Pero Me tiene que salir Algo para jugar Que no sea gentuza Y ¿No se han cambiado? Si se han cambiado Vaya pedazo De mierda ¿Mete un Draven 2 A rolear? No Tú pa' dentro Tú fuera Que te den por culo Tú pa' dentro ¿Por qué no tengo puesto Un Un man más? En verdad Quiero levear Otra puta vez Puedo rolear Uno de los puños Si me sale una Sunfire O si me sale un Armadura O si me sale un AP El resto de objetos No me gusta Por culo Se queda ahí Tengo que levear No puedo perder Más vida No puedo perder Mucha más vida Podría hacer un canjeo Más Quizás Sí En verdad Sendos Este pavo Está a 100 de vida 98 Y casi le gano ¿Sabes? Con esta pedazo De mierda Debes Si Yo no estoy Hace de la música The universe Is a beautiful place And I am no longer Afraid to die Sustain No vale verga Send 3 Podía estar guay Tuve que tomar por culo Cerda Tú fuera Necesito Camille Porque no tengo Camille No puedo buscar 50 muñecos al 3 Porque no tengo espacio En el banquillo Send y el blanque Sí Quiero Warwick Quiero Warwick No te voy a poder Este es bueno. Estaba echando que le veo como un cerdo. ¿Es esto una buena idea? No. Porque no voy a highroler un Warwick 2 ni de coña. Y estoy gastando una cantidad de pasta aquí absurdísima. Pero es la idea que tenemos. Es lo que hay. No queda otra. Os diría otra cosa. No hay otra cosa que decir. Tú salta. Haz tus cosas de saltar. Ahí no. No tiene hitos, la verdad. Va a hacer una mierda. Si tuvieras que topar el Blanc. Sería bastante mejor esto. Que en verdad podría itemizar la costra. Pero no quiero. Esperamos. Luego de carusel. Warwick al 2. Y ya estaría. Vale. 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 Vaya pedazo de mierda. ¿Qué me falta? Vale. Mete un blue por el culo. Esta woman, supongo. Me aproximo a tener un segundo carry. El último objeto de la tropa da un poco igual. O sea, las whispers, cosas... Por favor, esta pasiva siempre es una puta mierda, pero siempre la pillo. Aquí hay un Warwick. Esto no es un Warwick. Necesito ganar una ronda. Quiero hacer el canjeo, supongo. Es greedy de cojones hacer esto, pero bueno. Esto es greedy. Pero greedy de una forma. A ver, no me voy a morir esta ronda. Las cosas como son. Es que también... O sea, podría cambiar a Samira por el Ezreal. Y meter los objetos a Warwick. Pero me van a dar un Warwick 2 aquí ahora. Entonces, ¿para qué voy a hacer ese comité ahora? ¿Veis Fortun 2? Hasta luego. ¡Adiós! Warwick. Warwick al 3. Aquí ahora. ¡Hija de mil! Pues sí, largarse con el motín, loco. Eh... Este no es trabajo para novatos. Es tarde para escalar vida, bro. No, no, sí. El oro no lo voy a aprovechar. Está haciendo el subnormal. Le he popeado la Miss Horton con el Blitzkamp. Le voy a sobrevivir a esta ronda. Te mando a mentir el banquillo. Te mando a mentir el banquillo. ¿Qué tardan 18 años en bajarme a esta señora? Pero lo haré. Pero lo haré. Yo confío. Espérate, me lo hago. Ay, mi madre. Que no me lo hago. Ay, mi madre. Uno de vida. Siempre confío. Warwick. ¡Ay, mi madre! Eh, quiero esto en vez de algo. ¿Qué cojones quería cambiar? Hay un mundo en el que meto a Annie. Eso es lo que estoy buscando. No hay tanta pasta alocada en el banquillo. ¿Qué son estos putos hitos, luego? Creo que prefiero hacer un objeto de LeBlanc. Hacer AP crítico. De todas formas, tú que me das. Fuck. Fuck. ¿Dónde está mi ítem? ¿Dónde se ha quedado la AP? Se ha quedado atrás. Ah, no. Está aquí. Fíjame esto. Le meto esta mierda al eco, supongo. Siguiente ronda. No, no. No. No se puede jugarla. A mí, no se va a poder jugarla. ¿Puedo mandar a la mierda el Pyke? Me voy a morir aquí, todos. Aguante, Warwick. Ni por asomo, ¿no? Tan cerca de la vez tan lejos, loco Ok Octavo No sé, no era mesa para irme octavo He perdido demasiada vida antes Es que he tardado mucho en hacer la transición al final Qué poco me gusta la compo de Warwick Qué mala es la puta pasiva de Pandora Pero es que la voy a seguir pillando Es que me hace mucha gracia Mmm Qué pasión, el Pandora vi gigantesca, lo logré Tío, ¿por qué no funciona? ¿Cómo que...? ¿Pero qué pasa? Cada pu... Es que no funciona nunca el cliente ¿Qué cojones pasa? Oye, ¿en serio? Cada puta vez Nunca va bien el cliente de este juego No lo entiendo Cubos, no No, porque lo que estoy haciendo es lo del portal Que si me pongo ahora voy a avanzar cero O sea, no quiero Tengo que hacer Es que es mucho O sea, me tengo que poner una mañana En una mañana hacer La forma de dentro Lo del portal Y luego O sea, un día entero De mañana y tarde Por la mañana hacer Como la estructura de Dirt Sobre la que va a ir el techo Y luego hacer el techo Y son como seis horas O algo así Y no me voy a poner ahora ¿Por qué no? A mí hace semanas que me va mal Siempre el cliente No entiendo O sea, después de cada partida Cuesta un puto horror Entrar en partida otra vez Siempre Buah, me estoy meando ¿Por qué me he dado cuenta Ahora que me estoy dando? O sea, ¿qué va a estar todo el mundo Juegando Resident Evil? No jugué el Resident Evil Bueno, hace que no he jugado Resident Evil 25 años Iba a decir No juego el de la doña No he jugado Resident Evil en general Pilla lágrima, no No sé qué pillar Había un cinto Vale, de coña, vale Mi man Por favor, basta Que no me gusta No odio los admins Me dan mucha pereza O funcionan asquerosamente bien O son una puta costra Pero es que me das este comienzo Pues lo juego O yo qué sé Es que escalando desde ya Pues merece la pena Supongo Tengo ya admin Tengo ya la blanca escalando vida Yo qué sé No quiero jugar esta basura Ok Pues vale Le dar y meter este man Y tengo una mesa Que es repugnante No bueno para Warwick Qué puta pereza, loco Qué putísima pereza La virgen Voy a mear Ah, vengo No bueno para Warwick Ah, vengo Loco Que es repugnante ¡Suscríbete al canal! 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 Lo le, 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 cuote Hostia, esto lo escucha 50 y el... ¿Draven? Suena a frase de Draven Ya estaría Habilidad ¿Qué coño es eso? ¿Catarina? ¿Qué? ¿No he comprado eso yo? ¿Qué haces? Me voy a poner 50 de pasta Voy a levear como un puto cerdo Con esto no puedo hacer otra cosa ¿Dónde está esto aquí? Es que eso no es una daga Eso es una espada No es Garen La espada de Garen es diferente Es en plan tronchos, largados Trinda Dudo que es Trinda O Trinda o Kata yo creo Sí Te lo ponen girado y te joden ¿Qué me das? Ok Tomi Man Pa' dentro Estamos ciertamente jugando a este videojuego Me haría Sunfire Pero casi que me voy a esperar ¿Para qué? Coño voy a comitear nada Si puedo esperar simplemente Warwick Probe era Emoji Muñeco diamante Tarik Digo yo, ¿no? Las gemas Estaría sencillito Me echo todas a la primera Menos la primera que Ha sido la tercera Splash Eso es un pie ¿Va a estar torcida la puta imagen? No Si está torcida La perspectiva de lo abajo Es muy rara Es un pavo mirando desde una ventana O algo así Ahí estoy como Estoy cerca de poder pensar Espérate Es que cuál es Por color Pero claro No está mirando desde arriba No tiene pies De este palo En plan Amumu es En la de fiesta de cumpleaños Está mirando como desde arriba A una ventana Que hay gente de fiesta dentro Me recuerda un poco a esa posición Hay peña dentro Y es alguien mirando desde fuera Estás de coña Estás de coña Es comedia Pero es que el pie no ¿Qué más peña hay de fiesta? No, pero tampoco es fiesta O sea, eso Eso es más un brawl Que una fiesta de cumpleaños Ese man está lanzando una silla A otro man ¿Quién coño mira desde arriba En una fiesta? Que no sea Amumu Porque tiene un pie No tiene un pie de Amumu Pero tiene color de eso De pijamada De los de De movidas de fiesta De esos De skin temática De... Tiene color el fondo No el pie Buah, no tengo ni zorra Loco Eh... Quiero ver Tenía buena pinta No sé, tomate Pero le he añadido ¿Cuál es la skin de Urgot De animales? No, Urgot no Eh... Udí ¿No es pijama? Esa es la que digo De la de la Amumu Pero ¿De qué coño es esa skin? No, pero no es Estoy mirando de este color No sé si lo estoy mirando Es de este palo del color Pero no es claramente ¿He ganado? Soy buenísimo ¿Cómo puedo jugar También este videojuego Sin estar mirando? Es que estoy jugando Espectacular O sea, igual no soy consciente Estoy jugando Como muy bien Este juego Gragas Probablemente sí que sea Una de Gragas A Gragas le pega Ser un borracho O sea, quiero decir El Gragas es un borracho Y esto es una taberna Pero a saber cuál Pero tampoco quiero mirar Ah, bueno No tengo que decirle Splash que es Tengo que decir simplemente Tal O sea, mi primera teoría Era la de la Amumu Por el color Porque yo me acordaba Del color naranja ese Pero la Amumu Claramente no es Y peña que tengo Es que tampoco hay Skin temática de fiesta No hay Está la de la pijamada Que es esa mierda Y ya está Entonces, pues sí que se da Gragas Probablemente O Gragas O alguno de piratas En plan graves Pero Miss Fortune No tiene este pie Yo sé bastante de pies Puta madre, loco O no Hasta aquí mi racha Espérate que ni eso Madre de la Amumu Madre de Dios Por el amor Por el amor de Jesucristo ¿Qué está pasando? Vale, quiero Ese arco estaría guay Esto es solamente Uno de pasta Lo van a pillar En serio Arco puño Me llega ni de coña Me voy a hacer Sunfire Y me voy a hacer Un blue Que no está mal Hola A escalar vida Como si no hubiera un mañana Es bastante puto ilegal Creo que me voy al 9 Sinceramente Voy estúpidamente fuerte Voy al 9 y busco a Warwick Warwick 3 La de Blanca estará pisando la peña Seguro Es que no he mirado nada En la partida Pero vamos Que tengas opción Hacer hiroleadas tan vastas En este juego Es un poco ilegal En cuanto pillo un Warwick Quintena Tengo Warwick 2 Y estoy escalando infinito Es que estoy escalando infinita pasta Por lo de admin Y estoy escalando infinita vida Por lo de admin Esa es estúpidísimo No tengo ni que mirar La partida También te digo Solo 2 de oro ¿De qué vas? Vale, 3 de oro Vale, vale, vale No creo que a 1003, ¿no? No creo A ver si la saco Tampoco me voy a quejar Tiene 1800 de vida Este pavo ¿Qué está pasando? En 1 Cada 2 ataques de Warwick Más fuerte Esa vida máxima Ah, vale Voy a actuar 113, sí Y luego aparte pilla Cuando Cada vez que castean Pilla vida No para de dar pasta No sé muy bien por qué da pasta Da muchísima pasta La pasiva de admin O sea, da una cantidad Exagerada de pasta No tiene ningún sentido ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo estar al 8 Con 50 de pasta en lobos? Con esta mesa Con 90 de vida Es que no tiene sentido Este juego a veces Debería sacar al menos Warwick 2 Antes de seguir leveando Realmente ¿Por qué más da? Ok Ok Todo está bien Esto es un cristal Plan levear y meter eco Esa es la compontera 150 de pasta De todas formas Es que no tiene sentido Vaya partida regalada ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Pero mira el oro ¿Pero qué está pasando? Por favor Al menos me corta la gacha Vale Madre de Dios Puedo mandar a tomar por culo La camil O puede llegar un mundo En el que saque una espátula Camil O sea, una espátula admin Y juegue 6 admins Ya había lo de admin No creo que sea que nada mejor Vale Más adelante puedo O sea, si saco emblema de admin Meto otra vez la camil Es el mensaje Ahora mismo Madre de Dios Podría pillar el morde No creo que lo juegue No quiero meter cuatro O sea, no quiero meterlas al corpse Es que el oro Es que no puedo El oro No tiene ningún puto sentido Supongo que busco un eco 3 Si me lo están dando Yo que sé Ey Si tengo que venderlo Vendo el este Podría pillar Es que no quiero pillar el warwick Que está suelto En principio te jodes la pull Creo Se me está buscando Alistar A ver A ver, me van a dar dos de oro Aunque pierda ronda Este es que es de cuenta Vale Vale Dos objetos completos Necesito un arco Arco, espadón, puño crítico Vaya puta mierda No me vale prácticamente nada El morde no me va a llegar ¿Me llega el morde? Estas de coña No he tirado el cinto No he tirado el cinto Pero bueno Ya lo sé No he tirado el cinto Que empiece a respetarlo Que empiece a respetarlo Que empiece a respetarlo Quiero sacar el puto Warwick, loco Me gustaría dejar de palmar vida Creo que vendo el eco Por eco Creo que vendo el eco por eco Por economía Creo que nadie está No he visto a nadie jugando Warwick Tampoco he scouteado Depende que no está jugando nadie Warwick no te metiste en medio Recibiste una golpisa de gratis No me da la pasta Me da si cojo esto Me jode A ver Warwick 2 Leona, interesante Loco Ya está Podemos recular Y vale O sea realmente Puedo volver a meter la leona Porque si no ¿Qué cojones estoy buscando? Nada O leona Fidel, Urgo O alguna mierda de esas El serán 1 da un poco de vergüenza La leblanca al 2 da un poco de vergüenza Pero por lo demás Y he perdido mucha vida En verdad No quiero perder más vida Hasta que sigo sacando Es que es estupuísimo Vale Me gusta el Pyke como muñeco Bien F2 Vale Puta barba Le hago un sable-pistola Está woman Prefiero a P-crítico, supongo O le meto a este y ya está Me va a dar un poco de pena esto En cuanto a objetos Pero yo que sé Vale, vale, voy a meterle una Y ya está No sé si es el plan Y la luna con una warmo Voy a confiar en ella Y si me da el noción a meter 6 admin Pues meto 6 admin y ya está Voy a hacerme a todo el puto oro del juego Voy a sacar todo el trés ¿Dónde he pillado la pesta, woman? No sé Supongo que merece la pena de ver ya Voy a recuperarle economía rápido Uy Esto lo han cambiado Antes no funcionaba así Creo Creo que antes no puedes hacerlo En el límite del mapa Un poquito de miedo esta gente Voy a matar un Voy a matar un muñeco Pregunta seria Aguanta, leona Mira la Miss Fortune Es que Hace unas ultis de mierda De ignorar al bicho que tiene delante Que no lo entiendo Te lo juro Siete años pegando a la rival Pues la baja De coño Ay, vale Veintisiete de vida Si en realidad lo estoy buscando Esto, esto y esto Es una mierda Coño Entrégate a tu miedo Líndete a la bestia Entrégate a tu miedo Vale Necesito a la leona Para nupear los bichos de frontlane Pues no me está saliendo ninguno No lo entero para sacarle al dos Eh, porque habéis dejado De pagar oro Ah, vale Estoy atrás Necesito un objeto de AP Esta voy a mandar a escogerla Ya, en Slayer AP crítico Eso Warwick con Un objeto que me sube a la polla Pero es un Warwick Estoy a dos putos Warwick Voy a pillar También te digo Le puedo meter el objeto A la Leblanc Tengo esto Para quitarlo luego Más adelante La Morgrana no la he probado Pero tampoco le he visto a nadie Jugarlo Lo cual Mala señal Planazo, loco A tomar por culo Esta woman No mando a la listar a pasear Por culo a la lista Vale, veamos Vale, veamos Este para allá Aquí tienes Leblancs Tío, estaban pagando mucha más pasta antes Y no entiendo muy bien por qué Han dejado de pagar Vale, coño Farme a dinero Esa es Warwick Uy No hay un mundo en el que saque Leona 3, ¿no? Quiero mandarlo para allá, creo Vale Deberías volar a la Miss Fortune Vale, Miss Fortune a tomar por culo Ya estaría Vale, Blanc me la cago O pasa mañana Pero, tío, pues Salva en la Riven No hay un mundo O vivimos exactamente en ese mundo Estoy a dos putos Warwick Es que Nada Tal Hay una Leona aquí Leona no puedo sacarla, supongo Pero nadie está jugando Warwick Bueno, hoy debería salir al 3 Y Leblancs Supongo que también es un costo 3 A ver Ya en Slayer está Woman, supongo Le pasó la Titanic a la Leona No me lo he posicionado No me lo he posicionado, pero da igual Vale Doble TF por lo que sea Vaya ítem El TF clonado también te digo Me cago en Dios Vale Mete dos puntos Estallo Es el segundo Warwick 3 que saco en dos días Es loquísimo Lo voy a comer por el Pyke, supongo Es verdad Así estaba Ay no, me comí un Sepiro Que puto Ah, no, no No le funciona No funciona el Sepiro contra Hacker Estás de coña Siempre ha funcionado así ¿Eso? ¿Qué dices? Está guapo Tu Warwick del Mercadillo Madre Dios ¿Hay un mundo en el que Cambio algo? Realmente Hacker 3 me está dando igual ya O sea, tienes 200.000 Domnisucción Podría cambiarte por Nunu Creo que prefiero Nunu Me hace más gracia Me gustaría tener Nunu 2 Antes de hacer ese cambio Voy a hacer esto No, solo no gana el Warwick No creo De hecho, contra este pavo Lo voy a pasar mal ¿Tenía la doble Mary la sacada? La tenía en Riven antes, ¿no? No, no lo voy a pasar mal Me faltan las Whisper De todas formas Pero bueno Quiero decir, es una épica al 3 Épica al 3 Gona, épica era al 3 Farcangel, supongo Lo demás me suda la puta polla Que no es que vaya a pegar mucho A Lulang Pero yo creo Me hace más gracia Igual es mejor usar la Miss Fortune En verdad Quiero sacar los objetos del Zen Y pasar esos a Lulang En verdad Aunque es más relevante Zen Pero Nunu rueda Eso me gusta La idea es que me deis pasta Para comprar cosas También te digo No quiero vender la Leona Es imposible Me voy a tener que vender Loco Mi man Tampoco igual lo que hagas Creo Mientras el Waldo Y salto Es que no se come Cephyros No se come Cephyros ¿Qué cojones me estás contando? Hola Fidel Estás buscando la Leblanca El 3 Pero es un perro No le bajará Tiene 7300 de vid 7300 de vid Pilla como 10 de vida Por donde Es que es ridículo Es ok Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Ya el Darl Lo estoy viendo Y funciona bastante guay No termino de entender Veamos Manitas es bueno Entiendo Y ya está Es todo el plan Me puse a ir la Leblanca Para dejar esto Ya bonito Y ya está Es un poco triste Estar con la Leblanca El 2 El tiempo no juega A tu favor No tengo cortacuras Ah no si tengo cortacuras Escucha el rugido Escucha el rugido De este robot Rugido Rugido Te vas a cambiar de lado Yo lo sé Tú lo sabes Lo sabemos todos El aumento de Warwick Está que a vida Tiene 7400 de vid ¿Qué le pasa? Se ha quedado sin pegar a nadie Rugido Rugido Pero es que también Si no hiroleas duro esta compo Es como una puta mierda Si hiroleas es repugnante Si pillas admin pronto Y tienes Bien de vidas Pero es que hirolea Una cosa loquísima Van dos partidas Que hiroleo Exagerado No tiene ningún sentido Dos Llevo dos Warwick En el día de hoy Pero también me he muerto Con combos completas De Warwick Que dices Esta compo pinta bien Y me he muerto durísimo Mando a 40 y pico Por un segundo No ¿36? ¿Cuánto manda? ¡Gracias! 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 Gracias. Solicidimos de una vez por todas la cuestión que separa a la gente bien de los terroristas. ¿El yogur cómo te lo tomas? Con galletas pateando a ancianas. Mueves la cuchara para hacerlo líquido y mojas patatas fritas de paquete, preferiblemente patatas fritas San José. ¿Es un genio o está mal de la puta cabeza este man? Igual es un genio. Tío, ¿por qué no buscas partida otra puta vez? ¿Qué pasa? ¿Puedo jugar? Vale, ¿es un genio este man? ¿O está para que lo ingresen? Es que igual... No sé, igual sabe cosas. ¿Manda 46 puntos por un segundo? Ah, no, es un primero, es un normal. 46 está bien. Es bien platino, o sea, es normal. He placementeado decente y hasta que suba diamantes supongo que me darán por encima. Bueno, si luego sigo haciendo el retrasado, como siempre, y me pongo a jugar compos de mierda y me estampo en el MDR, pues me dejan de en puntos. Pero, mientras tanto... La compo que he jugado antes de Bex no me ha gustado. Que en verdad no hay mucha opción de compo, o sea, porque Bex... La de Yumi tiene sentido jugarla con supers y roleando al 6 para sacar todos al 3 y tal. Bex es 3, han quitado Galio... O sea, ahora hay que subir de nivel, hay que jugarla al 8. Y no sacas nada al 3 más allá de Bex. Y malfites y eso. O sea, ya no llevas supers. Y Bex pega peor que Yumi. Pega bien, pero no sé cómo posicionarla. Creo que la posicionó mal antes cuando la jugaba. O sea, me da la sensación de que me costaba mucho más hacer daño que con la Yumi. No es exactamente igual la compo. Y si no jairoreas el Nunu, te comes una puta polla. También. No lo sé. Si me da opción a jugarla, la juego. A ver qué tal. Hay un pavo en oro aquí. Ok. Pillo el lágrima e intento forzarlo para ver qué tal. ¿Dónde es el plan? No he pillado lágrima, así que no voy a intentar forzarme. He pillado esta pego. Tengo una llaga en la boca. Creo que me he pegado un bocado sin darme cuenta y me está matando. Lo he visto que lo ha sacado este man. ¿Debería jugarlo? No he jugado nunca a un juego de los suyos. No sé qué esperar. Se sigue pudiendo jugar Draven, supongo. O sea, la compo de Draven tiene que ser exactamente igual que antes, imagino. En plan, Draven, Carry, supers, cosas. Quiero Lux 2, tendría que vender esto. No quiero vender esto. Quiero Lux 2. Tú eres una puta mierda. Como carry temporal. Ascensión con supers, o sea, con mascotas suele ser bueno. F***, me tomaré mi tiempo con ellos. Veremos qué sale aquí. He intentado perder mucha vida. Porque quiero levear mucho. Quizá hacer slow roll al 7 y si llega un momento en el que salgo Nunu, le veo. Las cuotas de Tadik. No sé, igual lo juego. No lo sé. Pero también sé, como nunca he jugado a un juego suyo, no sé qué esperar. No tengo ninguna referencia previa, entonces... Igual lo que parece una mierda. Mi man, de verdad. Me vas a pisar. En estas circunstancias. ¿Puedo ir directo...? Pero me da pereza. ¿Cómo era la compa que jugué de TF y la otra woman? Que mire, esto. Más o menos, sí. TF, Nico, muñeco sale daños. Cuatro salga bien, cuatro pluslinger... Dejís cosas. Está bien. Igual juego esa mierda. ¿Por qué tengo esto aquí? ¿Hay un mundo en el que cambio esto? Quizá. Ni. Ni. Es que este pago va a jugar vex. Va a forzar vex como un animal. Suelen ser juegos de Pokémon como si lo hiciera alguien con cariño. Ya no sé. A ver, no es lo mismo, pero yo con la experiencia... Bueno, también en la Twitch Cup, la última participó este man, creo, en el diseño. Eric. Pero vamos, la experiencia mía, eso, de fangames, son... Pero es que son juegos que están hechos específicos. O sea, no están hechos para los fans, sino están hechos para personas específicas. En una zona dedicada a mí, ¿sabes? En una zona dedicada a mis amigos. Es otro puto rollo. Pero mi experiencia con eso es espectacular. O sea, lo recordaré toda la puta vida. Lo de la Twitch Cup fue una cosa maravillosa. ¿Qué pasa? El problema es que si estamos jugando mascotas los dos, nos vamos a comer una polla los dos. Pero en el supuesto caso de que quiera jugar TF cosas, huele un poco a mierda, también. Con Kenny no creo que lo hace... No lo sé. Ah, no, lo jugué con Viego y con... Lo jugué con cuatro oxfuerzas. Que también tiene gentil, más o menos. Sí, ni me ha desagado eso, como con... Me ha salido la gasta, en serio. Hijo de puta. Me ha salido la gasta. Adiós, Vex. Quería eso, fuck. ¿Ve yo de la armadura, tío? Uf, qué mierda. La matan, la matan, la matan, la matan. De victoria. La matan, la matan, la matan. Había un... Había una Kaila antes. Y podía introducírmela por el ano, pero... Me han jodido. Quince meses parece mucho, pero si lo comparas con el retraso de Abascal, se quedan en pocos cofrillos treinta y dos. Joder. Da que pensar, ¿eh? Acabo de llegar, que te abrí la partida. Eh, me he hecho... He ganado y me he sacado un Warwick tres. No sé. Cosas. Esta mañana me he sacado otro Warwick tres. No sé, no termino de entender este videojuego. Luego también tengo partidas de rolear 80 de oro al 8 y no ver un puto muñeco. Entonces, no entiendo. En resumen, no entiendo. Descomprendo. Buena ultilux. Vale. Sigo confiando en un mundo en el que saco... Mascotas. Por encima de un pavo que claramente está jugando mascotas. Ahí vale a Sunfire, ya. ¿Quién coño era? ¿Qué va último? Tiene unos muñecos de mierda este pavo. Se ha hecho doble emblema de mascotas. Este tío está borracho. ¿Va sin ítems? Yo creo que a este pavo le meo, sinceramente. Si quiero pisarle creo que le meo. Si me sale una vez, le piso todo el puto grano. Ah, voy a perder esta ronda. Voy a tener que vender la vino. No quiero. Pero bueno. Igual gano. ¿Gano? Gano por la Sunfire. Ok. Ok. Fui. Ok. 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 Es que solo es ese power Va muy mal Va bastante puto mal No me arrodillaré Tengo objetos de flores Voy a pillar el Osea Aurelio es mejor que Lux Que estoy viendo Aurelio es mejor que Lux Pero economía Ok Pasando Debo cambiarlo Creo que no voy a locar esta mierda ¿Qué me das? Chosen No Esto es muy bueno con Leblanc Es muy bueno con Vex Vex tiene poco maná de base Alguien tiene una Vex ¿Tienes aníos? No tienes Vex Objetos Me faltan ítems En general Ok No está mal Está bien Imagino que estoy jugando TF Y la otra Y ya está Yo quiero levear mucho No sé cuánto puedo aguantar los clandestinos Debería mandarlos a tomar por culo ya Creo que es canjeo aquí Si gano Si pierdo un seguro La foto nada va a cambiar Ah no Tengo que ver una más No me ocuparé de esto Ok 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 No voy a sacar a ni tres. Hay un pavo que está comiteado ni por alguna razón que lo termine de entender. Pero aún así que sigo prefiriendo... Es que no tengo ninguna... No tengo mierda. Van a por culo a esta gente. No me apetece pegarme por los putos mascots. En plan que les den por culo. Pereza de muñecos. Pero la combo de Nicotec es ultra cara. No quiero armadura. Que irónico. ¿Arco? Si puedo. Adiós arco. ¿Arco? Vale, estoy jugando a TF. Es oficial. Ahora sí. En verdad es algo bonito la parte esta de descubrimiento de set nuevo. Si fija que eres... El problema es que metería a esta woman y seguiría haciendo... O sea, me haría un canjeo más ya a tomar. ¿Por qué coño acabo de vender? He vendido la Naila. Quería jugar la Naila. Soy refrasado mental. Ah, no, no vendió la Naila. ¿Qué coño he vendido? Ah, la Miss Fortune. Vale. Está bien, lo he hecho perfecto. Soy buenísimo jugando a este videojuego. O sea, acojonante. Tú. Eres TF. Felicidades. Me hago una redención. No, necesito un objeto de maná en Nikon. Y necesito un static. Vale. ¿Tú te cuesta la habilidad? 40. Es que nada. Es que con un blur es Cristo. Pero da igual. Ya comité a este. Arrodíllate ante la luz. A ver, este man si consigue estabilizar. Subir al 8. Sacar el buffo este va a dar asco verle. Pero es que está fatal. Vale. Tú eres mejor que esto. ¿Quieres este objeto? Sí. Diría. Pues que aproveche, loco. Me terminé octavo y me mató a Revenant con la animación de Funko. Te puedes imaginar. Este mal le está pisando los mascotas. Because. Al pavo que va último. Ya me jodería. Yo tengo una pedazo de llaga en la boca que me está matando. Te voy a perder esta ronda y la siguiente. Es que no lo hagas. Vale, nice. Porque tengo canjeo. Con estas dos rondas solo. De todas formas, es que me voy al puto nivel 8. Bueno, como por Nico TF, Nico TF. Frontlane, Annie... Annie, Alice, Tareko. Siempre ha sido una frontlane buena. Lo sigue siendo. Y de carry, Nico y TF. Y Nico esto y un Sojin. Y TF esto y un Static. Y lo demás. Te da un poco igual. Y luego hay como varias versiones diferentes. O sea, el otro día lo jugué y estuvo guay con... Con cuatro Ox. Llegabas Viego, llegabas Fiora. Acabé metiendo Leona y Renegades. Cosas. Estuve a punto de sacar Tf3. Me fui segundo, creo. Tf, ok. Le meto una guarda por el culo hasta pava. A ver. Fuera esta mierda, ¿no? Es que quiero palmar... Fuck. Quiero palmar esta ronda. Creo que me voy a esperar una ronda más. Antes de hacer el cambio. Estos gris de cojones. Espero que me suba la polla. Palmo esta ronda. Y cambió la compuente. ¿Premeto Warmox? Le voy a meter Warmox. Imagino que pierdo esta ronda aunque haga una Warmox aquí. Está al menos. No tiene Warmox, no tiene nada. Tiene el Slam legendario. Vale. Dame pasta, please. Quiero subir al 8. No me va a dar para subir al 8. Me voy a quedar en mitad camino. ¿Qué te ves esta mañana? Sí, bueno, ayer o esta mañana, no sé. El tiempo es un concepto complicado. Es una cosa difícil de manejar. Más en mi cabeza. ¿Me puede dejar de picar la llaga? Por favor. ¿Guardianas? Prefiero la pasta, sinceramente. Tengo que rolear muchísima combo. Creo que el daño no debe ser un problema luego. Debería haber pillado a la Naila. O sea, la Nico, pero... Me apetece más esto. Vale, intento cambiar esta woman por Alistar. Y meter... ¿Quién coño sea? Síndra. Y sacar muñecos al dios. Y ya está bien. Madre de dios, ¿qué está pasando? Pero, ¿cuánta pasta dan? Pero, ¿por qué todo da tanto dinero en este juego ahora? Otorga uno de oro por cada 10, 20, 10 cargas que lancen cada combate. ¿Cuántas car... Pero que me ha dado 6 de oro. No tiene sentido. Además, las estaba soltando de dos en dos. Tú eres mejor porque me estás dando ox aquí. Tú eres una mierda. Te dan por culo. La pregunta es si le veo para meter a esta woman. ¿Cuánto ha pegado la Nico? La Nico ha pegado un montonazo. Voy a recuperar la economía rápido. Oh, pero quiero el static. Me voy a esperar. Creo que el static es demasiado tocho. Creo que es demasiado bueno. Tengo toda la mesa al uno. Da pena verla. Aguántate, Eze. Tienes que darme dinero a mi mano. Esa es paga, perro. Paga, cabrón. Bueno, algo va a pagar. Vale. Piqueo segundo. Quiero un arco. Y si me das un tef, es tef al 2. Ya, nidos estaría bastante bien. Esperamos, ya con ox... Tienes casi una frontlane o que no hagas nada. ¿Qué cojones es esto? No quiero un puto cinto. Lo tengo reforja, al menos. ¿Vas a quitar el arco? Podría pillar la leona. Necesito el static. Me gustaría un sable pistola en este man o un algo. Pero bueno. Es que... O sea, tiene que ser bueno el static en este pavo. Por cojones. No es negociable. Tiene que ser bueno porque tiene una velocidad de ataque estupidísima. Y todo tu puto daño es mágico en esta combo. Do, re, mi... Joder. Eres una bellísima persona. Gracias por suscribirte. Vale, esta es la combo. Ya no entras. Tú sí, tú sí. Quiero un tefe. Vale. Ani, uno. Ok. Debe ser suficiente esto para estabilizar, supongo. Intento recuperar la economía otra vez. Y buscar... No sé, levear y metigo a la leona. Un fide. Y fuera. Pero vamos, con esto debería ir bien. Me imagino. Mi man el cartas. No sé qué está haciendo, pero lo está haciendo. Que es lo importante. Esta cerda me da igual, ¿no? O sea, debería pillar muñecos de banquillo para la sindra. Es todo el plan. A ti no te voy a sacar al 3. Es que mi banquillo va a dar vergüenza ahora mismo. ¿Puedo quedarme sin rolear? Quizá. Echa 30 de vida, que es una mierda. Dos pavos con uno. Por culo. Han estabilizado los dos pavos. De las mascotas. Y los dos han sacado en uno. Yo juego a mascotas y no me pasa eso. La verdad. Ok. ¿Esto lo ha sacado Chosen? Es el fast. Rodando voy, rodando. Voy a acabar la partida con Anel 1, en serio, tío. O sea, es broma esto. El pavo que estaba jugando Ox. ¿Qué coño es? Tú. No. No tiene Ani, no tiene Ani. Este man le falta una. Está a punto de palmar. Me tengo que esperar a palmar. No tienes el rabo abultado. Se abre pistola. Supongo, aunque está pegando. La Anico al 2 va a pegar más que el TF. Bueno, ahora mismo no. Lo tengo. Es una ronda que palme este pavo. Ha sacado viejados ahora mismo. Cago en Dios. Te acabas sacando. Les voy a retomar por culo. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Pues muy bien. Pues ya estaría. No va a palmar ese pavo. Debería rolear sacar Nico al menos. Vale, Nico. Ani no puedo sacarla. Hasta que no palme este señor. Tengo un Ani al 1 con estos objetos. Es que es de vergüenza. No puedo moverme realmente. Corre, Ani al 1. ¿Por qué sigue viva? ¿Por qué sigue viva? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No entiendo nada. No entiendo este videojuego. ¿Cómo va mi man? A tomar por culo. Ani liberada y uno de los pavos que estaba jugando Alice está liberada también, sí. No te quiero. Ani al 2. Vale, me quedo aquí. Levear. Meter. Supongo que Leonel ya está. ¿Tienes un gancho? ¿Por qué tienes un gancho, mi man? ¿Por qué me obligas a hacer esto? No me gusta que tengas un gancho. Necesito eco 2, de todas formas. O sea, es grid y no hacer esto. Vale. Hasta luego, suena. ¿Cuándo había gancho esto? Al estilo, supongo. No entiendo nada. Joder. TF con AP crítico. Le voy a meter segundo AP crítico a la woman esta. Me suda tres cojones. Me voy a comer un SRAT, pero me da igual. El TF le suda la polla. Y si lo come la Nico, la acabará ulteando. El tema es... ¿Un roleo entero? ¿Y busco TF aquí? Igual sí. Sí. Me ha saltado una lista de remesos a la polla. Este día. Ok. Vale. Pues esto acaba de suceder. Chachi. Van dos partidas seguidas con épicas al 3. Yo no entiendo este set. O sea, no entiendo. Te lo juro. Y voy a perder esta ronda, además. Nice. Guay. Bastante bien, tiene buena pinta. ¿A este pavo cómo le gano? Pregunta seria. Porque Manu quedó toda la flor. Es que necesito el de Coal 2. Pero aunque saque Coal 2. Es que... No sé. Me ha estallado. El pavo de la... Sigue vivo este, tío. El del gancho. Qué pereza. Es que tampoco... Es que quiero poner al Tef en una esquina, loco. Me estás jodiendo. Algo así. Si no pone en la esquina del todo... Vale. Lo malo es que Dimesa no dura nada contra ese pavo. Y necesito que... El Tef haga billetes, ¿sabes? Necesito que la Froland aguante. Ok. Ey. Vale, Eco 2. Alice tarda vergüenza verle, pero yo qué sé. Annie no puedo sacarle al 3. Las tengo que vender. A mí es imposible. O sea, roleo por esta woman. Y si no le veo. Y busco meterle una y ya está. Es todo el plan que puedo hacer. ¿Cómo gano a este pavo? No lo sé. No lo sé. Supongo que Leona. O sea, porque el morde me está nuqueando en la mesa, supongo. Tampoco me he fijado en la pelea antes cuando me ha ganado. ¿Qué cojones quiero? ¿Qué cojones quiero? En el pavo con esto le gano. Vale, no, voy a la rival. Debería ganarle. ¿Eso dais miedo? No, no. Pues bien. ¿Voy a palmar? Teniendo una legendaria al 3. O sea, una épica al 3. Y no es ni medio en broma. ¿Qué mesa tienes? Tiene hacker. Vale, ¿cuántas veces que me voy a poner separado ya? No tiene mordes mala. Suficiente. ¿Suficiente? ¿Cómo se hace tanquear el Warwick un puto TF3? No lo entiendo, loco. ¿Cómo se lo hace tanquear tan puto duro? No tiene sentido. Dame una Leona, please. Es que tampoco le ganó una Leona. No creo. Necesito que la Leona ultee al Warwick. Cosa que no va a suceder. Y sobreviva. Al menos debería sobrevivir. O sea, el morden no me debería hacer polvo a la Frontland. Que también el Anidos empiezo a leer un poco a mierda. Down del Echo. ¿Puede alguien bajarse al puto Warwick, por favor? Venga, tomar por culo, coño. Ya, tío. La Virgen. Joder. No sé qué cojones quiero. Y la otra es un Fire. Yo no sé. Que se refresque. El fresquito. Es relevante, Leona. O cambio por Fidel. ¿Puedo tener el Fidel en el banquillo? ¿Puedo cambiar esta woman? ¿Tú qué estás dando? No sé lo que estás dando. Me suena la polla. AP. Es CC al menos. CC relevante. ¿Qué cojones he hecho? Porque hay una lista de... Ah, bueno, porque le he cambiado la balda. Sí, sí, sí. Tiene sentido. ¿Casteas Hanna? Ha casteado Hanna. ¿Ha casteado Hanna? No ha casteado Hanna. ¿Dónde coño ha entrado en CC de Hanna? Tú no entiendo nada de esta partida. O sea, ha sido durante... No sé. Ha hecho a la vez que la ulti del Urgot, creo. Y no se ha visto. No sé. Ha sido muy raro. No, no está mal. Es que ha sido como durante. Ha sido raro. Sí, Warwick es raro. Pero también hay partes en las que no funciona. O sea, si tienes cosas alrededor, sí. Ese Pau iba fuerte. Tenía Morde 2. Tenía Urgot 2. O sea, quiero decir, no era solamente Warwick. Pero Warwick, si no puedes pararlo, gana al solo. El problema era el CC, no era el Warwick. Con CC alrededor es estupidísimo. ¿Qué cojones es esto? O sea, me acabo de dar cuenta. Hoy no he publicado directo. Mierda. Bueno. Mañana. ¿Qué opinas de nuevo? Mierda que has jugado un poco. Sin más. ¿Por qué no me abre el juego? Opino que estaría bien que funcionara de una puta vez el LoL. Pues no es normal que cada día que juego... O sea, me crasea cinco veces al día. Estoy reiniciando. No sé qué sucede. Pero no... No funca la rola. Si no funca la rola, pues reinicio esta. Es que cada puto día, tío. Tres Funkos. Uno de ellos con Ejecute. Buena última partida del día, la verdad. ¿Qué coño es esto? Tío, quiero ponerme los cubos. Quiero acabar lo que he empezado antes. Es que quiero que esté acabado ya. No quiero hacerlo. Quiero hacer un flash forward al momento en el que salga del portal y esté todo ya hecho. Pero es que falta mucho. Faltan varios días de picar y poner puto basalto. Me va a dar una embolia entre medias. No sé por qué he ido a poner la P, pero he ido a poner la P. ¡Pruebo Vex! Lo intento otra vez. Es que la partida antes se ve a dos juegos forzando. Draven entiendo que siga funcionando exactamente igual. Como opción. Ya, pero el Garen, no sé cómo... O sea, tampoco... Nunca he llegado a jugar set de carry. No sé cómo iba. Tengo como 200.000 láseres. No he probado el Atros. El Atros lo he visto alguna vez a gente jugarlo. Pero no sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Pero voy a sacar algo con tres. Aunque quiera jugar Draven no voy a sacar algo con tres. Me apetece... Pero es que Draven... O sea, Draven tiene que ser exactamente la misma combo. Lo bueno es que hay menos gente jugando... Supers. O sea, no hay nadie jugando supers. Entonces debería ser más fácil sacarlo. Pero creo que solamente son viables con Draven. Es claramente una mala idea esto. Es un brillo muy viejo. Voy a jugar. Voy a intentar jugar, Draven. Quiero verlo. Coño de la puta madre. O sea, debería tener sentido. Oye, no hay nadie jugando esta mierda. Comparado con antes que había dos combos viables. Estaba la de Draven y estaba la de Yuumi. Ahora ya no. Porque son una puta mierda. En la de mascotas no llevas supers. Entonces, salvo que alguien me esté pisando. Pero tengo 3 setters desde early. Y no hay pasiva de muñeco de principio. Con lo que la gente imagina que va a tirar a levear. No sé. Pinta bien. Pero no sé qué tal irá. O sea, lo que hacía antes Draven... Cachola, ¿a quién ha pegado la vi? Lo que hacía antes Draven de solearse cosas y el malfile de tanquearse todo. Contra la pegames tochos. En plan lo de Warwick. Humor de cosas. No creo que funcione. Vamos, yo imagino que va a ser bastante peor combo en late. Pero te va a ser más fácil sacarla en él. O sea, que... Ah, la de Lucian es verdad. Pero tampoco veo mucha gente jugar Lucian. No sé. ¿Puedo hacer eco? 5. Voy a dejar claras mis intenciones. Si alguien mira mi mesa... O sea, quiero decir... ¿Qué estoy jugando? Me pregunto. No lo sé. No me pisen. Es el mensaje. Ajá. No me pisen. No me pisen. Ahora es el mensaje. Está clarísimo Yo imagino que eso Que la compo es parecida a como antes Pero que en la tegame es bastante peor Solo que debería ser más seguro Llegar al light Igual no, igual me como tremendísimo Apoyo y ya está, me voy octavo y fuera Y a cenar A cenar y a cenar además O no Ah no, pero esta no es la chibi molesta Bueno, la chibi molesta va haciendo vida Mala señal ¿Contra quién coño va? ¿Tú estás jugando supers? No, está jugando No, no, no Escoria Nice Loco, me quiero arrancar la llaga que tengo en la boca Me está matando ¿En qué momento me ha pegado un boca? ¿Puño? ¿O espadón? ¿Es poco que puño? Más probable que quiera dos puños Bueno, todos los puños está bien Está bien, está bien Las puños se previstó a la fila ¿Hola? ¿Puedo vender los bukongs? Bukong 3 es una pedazo de mierda Solo te da, bueno, te da daño También Es dinero Bastante dinero Este 1 de oro me pongo Ah, no, pero he ganado la primera ronda ¿Contra quién coño he ganado una ronda con esta mesa de mierda? Uf Qué mal Voy a tardar demasiado a sacarlo Y no voy a poder rolear O sea, necesito el espacio para sacar los demás El bukong es el menos importante de todos los bichos No voy a tener banquillo para aguantarlo Y si le voy a acabar vendiendo Mejor venderlo ahora Que saco uno de pasta de economía Un par de rondas Es comedia Es comedia A ver, me da igual Ahora ya sé que no me llega el siguiente Este de pasta Te falta greedy No, me he estampado demasiadas veces Con muñecos en banquillo Sin sacar ninguno al 3 Me han cortado la gacha esta No es Y... hostia, un terrible ¿Por qué has hecho un cefil ya? ¿Pero qué te pasa? Timo bajo 69 de vida Trade sector Sigo con un gunplank Un lusine Dos malpites Un draven No sé Igual me muero En los goles Tío Por el amor de Dios ¿Qué está pasando? No quiero la peste No te voy a engañar No ayudas Voy a confiar en que me lo hago Creo que no me lo hago Sinceramente No, el focus está siendo bueno Al menos Nada, si me lo hago Un get asset Me puedes dejar Por el amor de Basta ¿Me pueden dejar de dar vanas de AP? Por favor Lo voy a volver a vender O sea Voy a palmar esta ronda Y voy a volver a vender los monos No tengo otra opción Tengo que venderlos Es que además No van de seguir de dos en dos Es que es acojonante Joder Me acabaré haciendo un spark Supongo Pero es que no quiero un spark En esta compo No tienes daño magico O sea Era el raven Mucho mejor doble MR Y spark Adiós Wukongs Otra vez 50 de pasta 5 de racha de derrotas Videojuego Ánimo Me gusta más el Lee Sin Que el Que el malpite Creo Buenos dineros Podría rolear por ahí Pero es que Voy a mantener espacio en el banquillo Me voy al 6 Buscando jacks Para meter esto Y ya está Y al 6 Y al 6 Roleo Voy al 6 Voy a hacer un spark Es que tú no quiero que tengas un spark Ninguno de vosotros quiero que tengáis un spark Sois una mierda Con un puto spark Juego al Lee Sin Sí, el Lee es muy bueno Esa pasiva Me gusta Me gusta seguir palmano rondas No me lo puedo ¿Qué le pones más tú Al pom pom? Se acabaron los derrotas Se acabaron los derrotas La matan, la matan Lleve esos puto calvo El sistema funciona Ok Get another Bukong Vale Ahora slow roll Meter este man Chonse Y en algún momento Le voy a meter set Y meter leona Y ya está Y si me da por ahí Subo al 9 Y meto un mascota Meto un Nunu Ese es todo el plan Porque otra cosa no voy a hacer Nadie pega mágico Pero bueno, yo sé El mal Peter Me gustaría perder una vez más esta ronda A la siguiente que me tomé Con un poco de suerte Pido un espadón Espero tirar un puto espadón Debería poder estabilizar ahora De aquí ya empiezan los hardroleos Pero vamos Sin nadie jugando esta basura Estar aquí con Lee Sin 1 Gunplank 1 No sé Tampoco de vergüenza esta situación Un espadón Y se aleja de mí Vale Podría haberme guardado la P Y quizás haberle hecho un Un AP crítico Es que es mucho mejor el filo Quieres la D No quieres la P No me ocuparé de esto Te haré a mí Gracias Habrá huesos partidos Habrá huesos partidos Vamos a ello What? Hago redención ya Me va a gustar más que Aproximarme a un objeto de este man Sí O sea Es mejor esto ahora mismo Si tengo que venderlo en 2 Wukong Otra vez Tengo un Lee Sin aquí Es importante recordaros Esperamos Desde aquí ya debería empezar a ganar rondas Supongo Quizá no Pero quiero pensar que sí Tengo que mandar el Gunplank a tomar por culo Está metiendo oscuro No quiero Basta Vale, ya gana La especialidad del Rey Ben Joder Estoy sintiendo cosas No te voy a engañar Tú A tomar por culo Largo ¿Quién cojones tenía un Cepiro? Tú El Pavo no está scauteando No debería moverse No creo Ok No se mueve Qué mierda El Spark Pero bueno Me habría gustado ver la vida del Rey Si fuera cualquier Si fuera una WMR O una gárgola O lo que sea En vez de un puto Spark ¿Qué es eso? ¿Quién te va a vender otra vez? Eres consciente ¿No? Deja de darme AP Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? He vendido ya Seis Wukons Creo ¿Por qué tienes un Mord? ¿Qué cojones es esto? Bastante bien ¿Qué pasa? ¿Para? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Bien? 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 La ascensión está guay, supongo Esto es la polla también Tengo, sale pistola y tengo este man ¿Qué me había de esto? Yo me ocuparé de esto Habrá huesos partidos Con calma, ¿eh? Todo a tu ritmo No hay prisa Si gano vendo algo con Lo que se da para no tener espacio en el banquillo Ocupa Finalmente el Cepil Qué vergüenza de muñeco cuando funciona Qué asco da, la virgen Me ganas Me ganas Me estoy muriendo Y si jarroleo por estos bichos ya Necesito levear Es que necesito sacar el malfita al menos El Draven En la campanita del muñeco no le pueden dar por el culo No puede haber nada Voy a esperar el carrusel Es que qué mierda de objetos No son tan 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 malos Pero son bastante malos Le puedo hacer una guinso al Draven Supongo En vez de un filo Me gusta bastante más un filo Pero Ese AP que tengo Es que si no me lo puedo meter por el culo Nadie lo quiere Lo cual es Un problema ¿Qué cojones? Se ha tropezado Adiós Wukong Es un Fire 5 de pasta Supongo No tengo corta curas Es un poco una pena Hacer el survival este O sea que no es mejor en Malfite O sea en el otro En el En el los 100 Es que también levear O sea lo suyo si es levear al 8 y meter los mechas Pero es mucha pasta Y no va a poder Entonces va a ser levear y meter Esto Y ya está Se va a hacer todo el problema Yo miraba hasta allá Me tomaré mi tiempo con ellos Suficiente Nada Es broma Bueno Ahora sí Otra vez Recuperaré la economía Y intentaré levear Una última vez Tengo algo parecido a una composición Fuego llama Toda la intención de jugar esto Era la La No sé La afirmación Que debería ser más o menos Basada en la verdad De que el juego debería regalarme los putos muñecos Porque nadie está jugando supers Aún así ha costado sudor y lágrimas Y de hecho no tengo el puto gunplan de mierda Que gunplan da igual Pero es un buffo de 3% de daño en todo el mundo Eh... Hostia Hay que cambiar de lado Vale Necesito que Vex No me nuquee al Draven Que confío en que no pase Aguante malpite Poco a poco economía Poco a poco economía De Junkers De Junkers De Junkers De Junkers De Junkers De Junkers Que pereza de compo La virgen La de putas veces que juego a esta mierda Pero tengo como muy pocos ítems Estamos todos igual Estamos todos igual Bueno bueno No No estamos todos igual Un doble se abre pistola Es único Pero Filo Filo Le puedo hacer otra redención a este man Eso va a la vez Filo redención Supongo Si No la redención No se Supongo que esta queda redención No se Recuperar economía Meter un muñeco de estos No voy a comprarlo ahora Mi problema es de dos muñecos Por favor deja de curar al puto Gunplan Coño de la Ay mi madre Que tonto que eres La virgen Lisin Si pierdo es por eso Vale Un Si Vilar saque dos veces La verdad tiene algo de vida Igual me da tiempo de subir al 8 Es Es que Tiene que ser una broma Tiene que ser una puta broma Lo de los monos La virgen No puedo más Ok Ok Esto es un problema Que me hago así Yo creo que cure al este Vale Estoy con ese efecto Joder Me ha nuqueado Al malfita la virgen Lo ha putísimo volado Como Fue pensar que podía matar a Lisin también No se mueve No se mueve Es increíble Le sudo la polla Sinceramente prefiero vender al mono y comprar al eco Que es buen level up Meter eco a Alistar Porque no voy a llegar Ni de coña A jugar Garen Leona Me quiero cambiar de lado Pero me voy a joder el eco Este va a hacer que se mueva el dragon Vale Estoy bien A mi nada miedo Tiene objetos buenos contra mi Aguante malpito Ay mi madre Aguante malpito El fuego llama No compras este eco Me está haciendo un dolor Pero no puedo perder economía Sal Sal Supongo Zeke igual es mejor Pero Sal ¿Dónde está mejor Zeke? Ya lo estoy pensando Lo peor es que Lo peor es que voy a ir gastándolo aquí Bastante por lo que gaste La La esta aquí Vamos Ahora no saldrá Ya verás No es mala Me jode porque Ya no me puedo reposicionar casi Pero vamos El Sraud aquí Cubriendo este lado Y el Draven pegando ultis En esta dirección Ya es suficiente Para ganar a todo el mundo O sea no para ganar a todo el mundo Pero Si me reposiciono Tengo que cambiar todo de lado Tengo que poner el Lee Sin aquí Él está aquí El Gunplan en otro lado Para que no se coma escudos Vale Si te pones de lado Te comes asado Si te pones asado todo Te comes asultes de Draven Está bien Madre bien Cuando quieras matar a ese muñeco Por el amor de Dios Es que no se queda quieto Hay un momento de Lee Sin Con la pasiva esta Del escudo de 30 menos de mana Hay un momento Que el tío deja de jugar directamente He vendido a Lister Por encima del mono Bien hecho Se imagino que no cambia nada de lado Será suficiente Mi ausencia total de meso Lee Sin Es una cosa Es una cosa Es que no tiene sentido Top 4 No me voy a subir al 9 No me voy a subir al 9 No creo No Ni de coña Pues creo que prefiero meter O sea Pasar de Mecha Garen Bueno De Garen y Leona Y meter esto Y eco Y ya está Es mejor Es una mierda A ver es mejor Un gancho ¿no? Bueno La movida es que quiero Es que si lo pongo aquí Va a pillar Quiero pillar el de ese lado En vez del de este Pero bueno Da un poco igual Este lado se come Este lado Este lado se come Y me gancho Está guay Llega a Samir a pegarlo O sea no No pilla agro Tengo que echarlo más para acá Tengo que poner el grave más encima Para que pille agro Pues Garen sigue funcionando Yo aquí no veo ninguna amenaza Los canallas pagarán Conozco el camino Hora de crear problemas Los canallas pagarán Conozco el camino Los canales pagarán Los canales pagarán Los canales pagarán Tengo que pegarlo De decirlo a todo esto. ¡Marcite sigue vivo! El marcite te ha quedado tu compo toda la partida. Sigue vivo. Me estoy guardando a Nico para el mono. No es ni medio en broma. No me puedo reposicionar. Si no tengo estudio, me quedo aquí. ¿Vas a cambiar el gin de lado o algo? Te vas a quedar en el sitio. Se la suda la polla el pavo. Se te ha puesto lo peor posible, pero es que da igual. El gin se muere gratis. El malfite y el lisin son inmortales y ya estaría. Está malfite lejos del lisin, eso es malo. Que igual me gana por eso. Igual me gana por eso, no es bueno. Cagaste, volvieron a juntarse los besties. Mira este par de pedazos de trozos de mierda. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Pues ok, me voy a comer, a cenar. Nos vemos. Hasta mañana. No sé mañana qué plan tengo. Sin ancamela, Nico. No sé qué plan tengo de directo y de cosas. Platino 2. Vale. Nos vemos. No sé. Porque hay colegas de Madrid en Guada, entonces me apetece verles y tal. Y ya veré qué horas manejo. Adiós. Buenas noches. Bien suscripciones, bien cosas. Se me cuidan. Descansen. Hasta luego. Por lo menos. Pero lo menos para siempre.